Mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Eres empresario? ¿Eres autónomo? ¿Tu empresa no funciona? Ponte en manos de profesionales. En Área Jurídica Global somos un equipo de abogados y financieros y economistas. Analizaremos tu situación, nos sentaremos contigo y veremos si hay que reestructurar las deudas de tu empresa, si hay que potenciar que factures más o simplemente si el negocio no funciona, si esa reestructuración de deuda el banco no la acepta, poder cerrar tu empresa en el peor de los escenarios. Pero tienes que ponerte cuanto antes en manos de un profesional para analizar tu situación. Las empresas con problemas en España no tienen por qué repercutir en el patrimonio del administrador. ¿Problemas con tu empresa? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global. Dale al like y a la campanilla. Sigue en contacto con nosotros para tener más vídeos sobre cómo cancelar tus deudas, ya seas empresa o trabajes para terceros.